Un panadero artesanal fue batido a tiros afuera de su casa, en pleno centro de Jutla de Crespo. La ejecución se registró en la calle José B. Altamirano, frente al número 10. Roberto Arellano Díaz, de 38 años de edad, llegaba a su casa cuando al menos dos individuos no identificados actuaron bajo el amparo de la oscuridad, accionando armas de fuego. Roberto fue blanco de varios disparos, cayó sin vida, mientras los asesinos escaparon. Con información de MBM Televisión. MBM Televisión.